Siempre que me miras ¿Qué si me duelen esas heridas que el amor dejó una vez? ¿Qué si llegó el amor a esa pregunta y la respuesta? Es mírate en mis ojos como te reflejas ¿Qué si yo siento amor? ¿Qué más amor que dar sin condición el corazón entero así lo oyerás? Nunca pensé que tú acabarías mi tristeza Y es que cambiaste un cielo triste por un hermoso amanecer Y es que mi amor es tan lo que me quema ¿Qué si llegó el amor a esa pregunta y la respuesta? Es mírate en mis ojos como te reflejas ¿Qué si yo siento amor? ¿Qué más amor que dar sin condición el corazón entero así lo oyerás? Nunca pensé que tú acabarías mi tristeza Y es que cambiaste un cielo gris por un hermoso amanecer Y es que mi amor es tan lo que me quema Un día como cualquiera Mi vida entera cambió ¿Qué pasó? Que me siento diferente ¿Qué fue el amor? Mucho mejor Me inyectaste tu energía Me llené de tu alegría Mi tristeza se acabó ¿Qué pasó? Tú tienes algo especial Me llené de tu alegría Algo que no conocía yo Seguramente fue cariño Eso que no se encuentra hoy ¿Qué pasó? ¿O será que me enamoré? Me llené de tu alegría Me llené de tu alegría Es que eres tú lo que esperaba yo Por arriba, Brian Llegó el amor Para cambiarme la vida Querida, querida Llegó el amor Tu mirada me ilumina Ya se acabó la agonía Me transformaste en un instante Con algo que no conocía Tu sonrisa alegra cada mañana Al despertar Qué delicia tenerte a mi lado aquí en la cama Y yo me enamoré Mi Marte Llegó el amor A cada instante Y yo me enamoré Amarte Yeah Música 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 Música